Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Six Siege y tenemos un nuevo minijuego, en este caso el Simon Dice Me dijeron hace bastante tiempo los suscriptores de hacer este tipo de minijuegos, la verdad es que están bastante chulos Y bueno, os lo explico, Simon Dice consiste en una persona es la que habla, es la que va dando las órdenes, es ese que dice Simon Dice Y los demás tienen que hacer lo que dice Simon, si Simon dice agacharse, todos tienen que agacharse Si alguien dice levantarse y alguien se levanta como no ha sido Simon el que ha dicho algo, esa persona morirá Es decir, solo tiene que hacerse lo que diga Simon, Simon dice levantarse, todos se levantan Ahora agacharse, quien se agache muerto, ¿por qué? Porque no se ha dicho él, Simon dice agacharse Espero que lo comprendáis, espero que os guste muchísimo, la verdad es que está muy muy divertido Y nada, lo dicho, un retito de 3000 likes para el siguiente videito como este Porque tengo bastantes cositas preparadas en este sentido, a nivel de minijuegos Está muy muy chulo, como por ejemplo, una de preguntitas y respuestas Yo te pregunto algo de R6, si no lo aciertas, mueres Te pregunto una cosa de R6, si lo aciertas, sobrevives, aunque solo una ronda más En fin, chavales, un placer Y en fin, Simon Dice, darle un buen like Adiós Yo digamos voy a ser, digamos, el locutor, ¿vale? Yo soy el castigador Yo tengo que decir siempre Simon Dice, y cada vez que Simon Dica algo tenéis que hacer lo que diga, ¿vale? Si no lo hacéis o lo erráis, por ejemplo, Simon Dice, girad a la derecha y giráis a la izquierda Está mal, ¿vale? Si digo, Caramelo Dice, eh... Vuestra derecha Vuestra derecha Si, si no mata a todo el mundo Tú lo he explicado, tú lo he explicado Tú por ahí he visto también lo he explicado, venga Vale, coger otro recluta si queréis ¿Vuestra derecha o nuestra derecha? Cualquier persona Coger otro recluta si queréis, así lo tenemos más ¿De baluta? Si, me cojo yo a Lesley, que soy el castigador He explicado Le he dicho, si digo cosas como, por ejemplo, Caramelo Dice o Chris Dice tal y lo hacéis También estáis muertos, porque solo es lo que diga Simon Aquí, aquí, abajo, abajo, aquí abajo La de embarcadero Vale, vale, vale Hacía mucho que no os veía por aquí ¿Estamos todos ya? ¿Estamos bien? Corren insensatos Vale, pues todos mirando al frente No, no pongáis nada Vale, todos con... Da igual, con la pistola de frente, ¿vale? Bueno, a ver No ha dicho... Es verdad, hubiera muy muerto todo Es verdad Simon dice, pistola al frente Vaya, ese señor no tiene pistola, así que va a perdonársela Simon dice Que os iréis a vuestra derecha Vale Simon dice, tiraros al suelo Vaya Bueno Simon dice Cambias de arma Bueno Ese se ha cambiado de posición, pero ha sido... Porque sí Vale, levantaros ¡Ay, maldito! ¡Está levantándose, tío! Ha caído todo el mundo, loco Simon dice, levantaros Uy También es cierto, si tardáis más de un segundo Simon dice, agacharse ¡Ay, agachárselo a tumbarse! Simon dice, tirarse al suelo Levantarse Simon dice, correr hacia la valla de de frente De frente, ¿no? ¡Oh, de parecitos! Lo siento ¡Ay, de parecitos! ¿De dónde va? ¡Ay, de parecitos! ¡Ay, de parecitos! ¡Ay, de parecitos! Vale, me ha gustado Que lo haga alguien si quiere, ¿vale? De vosotros Alguien de los atacantes Vale, adelante Simon dice, giren a la derecha Simon dice, agacharse ¡Ajá! Se ha vuelto y un ¡Ahí va! Yo no voy a mirar siquiera Yo... Esa huele de agacharse y tumbarse Soy imbécil ¡Uy! Simon dice, giren a la izquierda ¡Ay! Aquí, ahí ¡Oh, oh! A ver, una cosa Espera, una cosa Creo que ahí Creo que ahí no tendría por qué haber muerto, ¿vale? Claro, pero yo he girado Claro, él ha girado a la izquierda Ahora, él ha girado a la izquierda Es que acá lo veía Vale, vale Simon dice Un paso al frente Al frente, pero girar no, no Yo creo que no No voy a mirar por si acaso No, a esta la paso, a esta la paso Adiós, yo nunca para... Acomóarse como estaba A la girando hacia la derecha Vale, hacia la derecha, hacia allí Hacia tu otra derecha Ah, vale, pues no está Todas al frente Vale, todas al frente Y gachas supongo, ¿no? Sí Claro, claro Simon dice Levantarse ¡Eh! Debe estar con un cuchillazo, ¿eh? Creo que Simon ha dicho eso Sí ¡Qué chivato! Simon dice Un paso al frente Pero que no sé cuántos pasos doy Simon dice Tirarse al suelo A mí cuántos pasos he dado Pero mire qué cabrón Si me estabas mirando a mí Me tiene manía Este me tiene manía Simon dice Levantarse Simon dice Gira a la izquierda ¡Uy, uy, uy, laranjita! Simon dice Mirar hacia arriba Mirar hacia arriba Simon dice Tumbarse Yo sigo mirando para arriba Simon dice Caminar hacia al frente Hasta la valla Que está aquí Vale Mira como va lentito El recluta azul El recluta naranja, perdón Vaitealos en plan Vaitealos en vez de Simon dice En plan De vez en cuando Ahora no sé qué Casi se lo comentó Claro Pero no lo hagas ahora ¿Ahora? Quiero decirlo, ¿eh? Sí, sí Sí, sí Simon dice Voltear hacia atrás Ahora agacharse Simon dice Disparar Uy, alguien se ha pasado de listo, ¿eh? No quiero ser chivado Pero alguien se ha pasado de listo Sí, sí Simon dice Deja el... Agacharse Deja el seda Lo tienes tú, ¿no? Ahora Voltar a la derecha Simon dice A la izquierda Simon dice A la derecha Ahora levantarse Estos chicos van a perdiendo, ¿eh? Simon dice A la izquierda Ahora levantarse Simon dice Agacharse No, pero eso no es agacharse Eso es tumbarse Yo no digo nada Pero aquí alguien ha dicho algo Que no debería Alá, ve Chivato Ahora Camina un paso al frente Como están Eso es trampa Uy Eso ha sido uno, seguro Es que claro Como nosotros no vemos A saber si es verdad, ¿sabes? ¿Qué dices? A la derecha 15 segundos Ya estaba a la derecha Tú dirás ¿Tú dirás? ¿Tú dirás? A la derecha Eso lo ha explicado Vale, vale, vale No es bien cierto Recluta rojo Que ayer a las 5 de la tarde Usted estaba merodeando Por esta zona Venga, mismo sitio, ¿vale? Vale, vale Uy, uy, uy Simon no ha dicho Que vengamos aquí, ¿eh? Mira el azul Como se ha quedado quieto Vale Mirad al frente Es súper extraño Echar un pelín más para adelante Porque es que Se debe cuando se levanta la pata Con el murito de atrás Vale, mirad a A la derecha Eh A ver, mira Lo voy a perdonar Porque habéis rectificado Pero Simon dice izquierda Vale Simon dice agacharse Una cosa El último que lo hago Lo mato, ¿vale? Esto va a ir así Simon dice derecha Te pongo un santrana El tema de derecha izquierda Va a ser, digamos Con respecto a mí, ¿vale? Para no Para cañar Una cosa Sí En plan Si por ejemplo has dicho Agacharse luego a la derecha No puede ser levantarse a la derecha O sea, tiene que ser agachado a la derecha Exacto Pero la próxima Me pides permiso, ¿vale? Porque Simon no te has pedido permiso Venga Vale, ¿levantarse? Agacharse Simon dice levantarse Oh, aquí va a haber dos perdedores Que va a ser el azul Y este pobre de aquí Casi el último Ah, perdón Que es de los míos Vale Pero bueno Este no de los míos Pero Oh, qué cabrón Pero bueno Toma Me he explicado Simon dice mirada al cielo Uy Este verdecito Lo siento Hay que ser rápido Tirarse al suelo Agacharse Simon dice derecha Eh Vaya, vaya, vaya Aquí ha pasado algo No puedes mirar a la derecha Si ya estás en la derecha Ah, bueno Perdona a todos Pero hubierais muerto todos La verdad Porque ya estáis mirando para la derecha Yo he bajado Amo, y aquí hay uno Sí, yo he bajado Y ya está No quiero decir nada amarillo Pero La dirección está haciendo cualquier cosa Simon dice tirarse al suelo Uh, muy empate esto Eh, bueno Se se ha movido la penita Pero bueno Se me dice agacharse Joder, madre mía Qué consigno de infección No seremos nosotros Las de La tensión dissonalizada Carame lo dice Levantarse Ahí va Vale Tú digamos que estás muerto Bueno Vais a ganar vosotros Vale Ah, no Pero si falta uno más Pero bueno Que sorpresa tenemos aquí Recluta naranja Recluta rojo De otro equipo Vale Pues mira la frente Entre los dos Vaya Y has ganado Kirsa Puede usted matarme Por favor Ven ahí Muy bien hecho Bien, bien, bien Bien Y luego ¿Quién había sido? Había sido Gladiator Lo hubiera Sí Se ha puesto a la derecha Luego a la izquierda Para arriba Sí, se ha puesto a la derecha Lo que ha pasado es Estamos a la derecha Pero yo he girado otra vez Por la derecha Así que vas de listillo ¿No? Vale, vale Uy, hay uno que no está ¿Está feca? Ah, vale, no Complicado No, este es mi amigo el drone Vale, pues Como el bar Mirada al frente Que si a mí se me pasa algo Pues lo ha visto él ¿Sabes? Y ya estaría Tenéis todas las piernas en alto Tío, parecéis perros Es súper raro, ¿verdad? He echado un palante Uy Oye, oye ¿Pero qué será mío? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? No sé ¿Qué ha sido? 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 Bueno Bueno Adelante Simon dice Pasó al frente Madre mía Es... Habéis tardado un año, ¿eh? No, no Pero es el último Que sea más rápido Porque si no el último se la lleva Pero el último Aunque vayamos un momento Siempre hay Vale, vale Mirad a la pared Ah, fuck Caramel Es que te tengo demasiado Face y respeto Siempre hago lo que dices Será eso Eh... Mirad a la derecha Simon dice Mirad a la derecha ¿El de la derecha? ¿El de la derecha? A la derecha Simon dice Mirad a la izquierda Madre mía Gladiator Compañero Hasta luego ¿Por qué? No Ah, mira Para la canera No puede ser ¿Cómo lo puedo? Es de tu equipo Mira hacia el cielo Simon dice Mirad hacia el cielo Simon dice Mirad a la pared Simon dice Paso al frente Hacia a mí Oiga Mirad a la pared Simon dice Mirad a la pared Simon dice Paso al frente Hacia la pared Uy, uy, uy Este ha hecho muchas cosas Sí, yo lo he visto Hace tarde Hace raro Simon dice Otro paso hacia la pared Es que han ido todos a la vez Simon dice Mirad hacia mí Uy Simon dice Mirad hacia el cielo Es que lo hacen todos Más o menos Siempre hay uno que va a último Simon dice Tirarse al suelo Agacharse Ay, compañero Eres de mi equipo ¿Verdad? Hasta luego Marigalme Y se va Aparcao No me puedes escapar del martillo Simon dice Tirarte rappel Me ha gustado la idea Pero Ah, no Las defeseras no pueden No pueden ¿No podéis? Vale, no, no Entonces no vale No vale Poto muerto ya Haber traído rappel de casa Es verdad Simon dice Paso hacia mí Todos a la vez Muy bien Simon dice Agacharse Simon dice Tirarse al suelo Simon dice Agacharse Simon dice Tirarse al suelo Agacharse Joder Luego para arranque Chavales Levantarse Ay, brana Compañero Ha sido el último Ah, pero el último no Sí Ah, vale, que hay tres Vale, vale Se muestra Simon dice Paso hacia mí Simon dice Mirar hacia arriba Disparar Bienvenido No 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 Dos Oh Matalo Matalo No 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 Todos veremos Pero no Puedes escapar Del martillo Simon dice Falla A ver Que buena Dios La mira hacia arriba Es que ha dicho Simon dice Hacia arriba Vale, ¿queréis hacer alguno de vosotros o queréis que siga matando yo? Pues yo, si quieres. Venga, lo último contigo si quieres. No, como queréis, me voy a igual. Pasito al frente. Lo del paso al frente yo creo que no es bueno hacerlo porque... Es que hay veces que el personaje da dos pasos. Porque si está en la pierna derecha, se va a la izquierda y ya son dos y... Vale, vale. ¿Dónde está? Equipa secundaria. Vale. Vale. Oh, fuck. Me he explicado. A ver. Simon dice... Pulsate el 5. Pero... El 5. Cámaras. Da igual, da igual. Espera, no vale esta. ¡Ah! Que casualidad. Es que el tema... Una cosa. El tema de pulsar el botón es que cada uno tenemos una cosa en el botón. Para ser tan cuidado. La verdad. Simon dice... Tiraros al sur. Uy, no digo nada. Pero el de mi izquierda sale salso más muy lento, eh. Sí, sí, sí. Estos dos... Muy igualitos. Simon dice... Disparate. ¡Uy! Aquí va a primaria. Uf, alguien tiene uno. Sí, ahí hay uno que... Casi... No muere, eh. ¿Por qué no mata? Hay uno. Pero ¿por qué? ¿Quién más era? ¿Tú? ¿Pero por qué me mata? Ninguno, ninguno. ¿Pero por qué me mata? ¿Nadie más? ¿Te voy a nadie? Pero... ¿Pero por qué he muerto yo? Si no ha dicho... ¿Simon dice a sacar primaria? No. ¿Simon dice? No. Hay que sacar primaria. Claro. Me ha troleado, jefe. Me tiene manía. He dicho Simon dice, eh. He dicho Simon dice. ¡Po todos muertos! Pues nada. Todos muertos. A ver. Levantad los dos. Si Simon dice, un paso adelante. Uy. Eh... He tirado la pared. A ver. Una cosa. Vale que te caiga bien ese chaval. Pero el ruta rojo se ha movido para la derecha y todo. No, no, no. No, no. Ese es naranja. Yo soy naranja, por favor. Apunto a tu derecha, Slash. Ese. Ese, ese, ese. Ese, ese, ese. Ese. Yo sé que tú eres tu amigo, pero... Hostia. La regla se la regla. No creo ser chivato, pero... Me ha explicado. A ver. Simon dice... Mirar la derecha. ¡Ahí va! ¡Ahí va el vertiente! ¡Ahí va! ¡Ahí va el vertiente! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡En la nuca! Ahora con el martillo. Mira a la izquierda. Uf. Simon dice... Tumbaro. Levantaros. Suculento, ¿verdad? Pegando un tiro así. Simon dice... Agacharos. He visto este hombre un poco. Yo lo he visto empatado. También te digo una cosa. Has dicho agacharse. No mirar para los lados ni enladearse como está haciendo un tal recluta naranja. Es un pico ya. Acaparte. Vaya. Vaya, vaya. Era tu equipo. Vaya. Vámonos. Aparcado. Simon dice juntaros. Vaya. 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 Ya estaba detrás de uno. He tenido que moverme para disparar porque si no le pegaban todas las muñas. Pero es que Simon no ha dicho que no lo mates. Hmm. Y Simon tampoco ha dicho que mirarais para arriba. Pues ya estaba ganado. Ya estaba ganado. No, no. Vale. Los defensores poneros entre medio de vuestros compañeros y un paso al frente. Uy. Ese sí. Vale. Defensores un paso al frente. Vale. Defensores un paso al frente. A ver. Ostia. Lo siento. Un momento. Jajaja. 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 Vale. 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 A ver. Los atacantes pegados a la pared. Simon dice agacharse. Vale. Este pobre. He explicado. Jajaja. Jajaja. Este es. Es durete. Shimon dice levantarse. Shimon. Uy. Este pobre también. Uy. A ver educación especial también. Vale. Simon dice mirar a la derecha. Simon dice disparar ¡Ey va! ¿Quién ha apuntado para arriba? No, se ha apuntado para arriba, he dicho Mira de izquierda Simon dice mira de izquierda Simon dice agacharse Levantarse ¡Mierda! ¡Vaya! Vale, vamos a hacer una cosa Simon dice derecha Es el último, vale Simon dice izquierda Este pobre Vale, Simon dice, todos a la pared Bien hecho Simon dice, mirada hacia el río Uy, el Jake te ha perdonado la vida porque es el último Si no, agacharos De pie Mmm, azul Capachao Y por último Aquí vamos a quitar los dos Mirada a la derecha No te escuchas Perdón Uy, pues haber escuchado A ver, está más cerca de mí No, mentira Simon dice derecha Simon dice izquierda Simon dice disparar Simon dice arriba No he especificado el qué Pero venga, vale Simon dice tirarse al suelo Simon dice levantarse Simon dice carrera hasta las vallas Ay, ya que pobrecito Lo siento Pero ha ganado el compañero Titi, 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 tiri Verona Ha sido el ganador de hoy Mi valla estaba más lejos No es por nada Estaba en el mismo sitio Y te has ido para la izquierda Mentirosa En fin, chavales Ahora sí que sí Espero que os haya gustado este videíto De Simon dice Así que nada Un placer Hay que decir, chavales Sí Habría ganado Muy divertido Habría ganado si no te hubiera matado Pero es que a ver Haber estudiado Es que hay muchos chubatos sueltos En fin, chavales Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós